Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Armando de Yeah, compas. Amigos, con esto de la cuarentena, que no podemos salir de casa y nada de eso, se nos ha estado diciendo mucho por redes sociales que hay que activarnos, hay que movernos, hay que hacer ejercicio, porque no podemos estar todo el día aquí tirados en la cama. Bueno, con todos estos comentarios me pregunté, ¿qué se sentirá estar todo un día sin moverse? Pero absolutamente nada. Amigos, no manches, en vez de hacer un video de ejercicio o algo así, sí. Amigos, quiero saber qué se siente no moverse nada. Por cierto, amigos, si se preguntan por qué tengo las uñas pintadas, no sé, amigos, sálvenme, sálvenme. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a hacer un 24 horas sin moverme, pero ¿cómo le vamos a hacer? Algo necesito para no moverme, porque miren, yo me duermo y ustedes saben, tengo que tener algo que me ayude a no moverme nada. Entonces me senté exactamente en esta silla, abrí mi laptop y busqué varias opciones en internet, claramente internet porque no puedo salir de la casa. Cosas que me ayudaran a no moverme nada y lo encontré. Amigos, los que me siguen en Instagram vieron esta historia y les dije que adivinaran qué había en esa caja. Bueno, nadie adivinó, no sé, no sé por qué, nadie adivinó. Bueno, amigos, es esto, es plástico emplayable. Esto es para envolver cajas, no sé, cuando te mudas, para envolver comida. Ustedes las han visto cuando les piden, no sé, los tacos para llevar y le ponen así el plástico, lo envuelven y te lo dan. Bueno, amigos, yo voy a hacer un taco el día de hoy, me voy a enrollar con esta cosa para no moverme nada por 24 horas. Por cierto, por cierto, amigos, Dinámica Express. Todo comentario aquí abajo en el video tiene que tener un like al menos, un like. Todos los comentarios tienen que estar likeados y para que eso se logre, comenta y da likes. Da likes es todo. Todos los comentarios tienen que tener al menos un like. Entonces yo creo que sí se hace, vamos a hacer lo posible. Y para eso voy a ocupar compas, que aquí están los compas. Eh, 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 compa Harry, Karo y Treko. ¿Qué onda, eh? ¿Comiendo Marushan o qué? Ya me lo acabé, estoy bien triste. ¿Le pusiste rico pollo? No. Ok, amigos, vean lo que está aquí. Compa Harry, esto es tuyo, güey, el día de hoy. Tú me vas a envolver como... Como campeón, güey. Eso es todo, güey. Qué buena referencia, como campeón. Qué rollo, güey. Pues este rollo, güey, nos lo vamos a acabar. Son como 300 metros. Son 300 metros exactamente, güey. 300 metros. Pero no nos lo vamos a acabar, güey, tampoco. No nos lo vamos a acabar. Nada, nada, güey. Bueno, me van a envolver el día de hoy, que son... ¿Qué hora es más o menos? 6. ¿6 de la tarde? Hola, viste, 6 de la tarde, qué feo. Bueno, me van a envolver. Yo creo que me van a dejar acostadito por allá en la cama. Y pues nada, me van a vigilar que no me muera, simplemente, ¿no? Pues mira, yo aquí traigo la navaja. Ok. Y pues si no te mueres de esto, te vas a morir, ¿sí? Alba, güey. Qué feo. No, no, no. Eh, dame la navaja. Vamos a salvar con la navaja. Treko, esto es tu... Voy a confiar en ti y que cuando corte, si llega a pasar algo, güey, todo va a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien, no, no te preocupes. Voy a hacer el corte por aquí, mira. Ok, gracias. Bueno, cuando te vayamos a liberar, porque no te vamos a liberar, ni aunque te den ganas de ir al baño. 24 horas. 24 horas. 24 horas. Mira, vas a hacer prío al baño. Pero se va a hacer, ¿ok? Bueno, no, 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 voy a hacer ahorita. O sea, me voy a preparar. Ya me estoy preparando mentalmente. Sí me puedo aguantar un día, la neta. Sin ir al baño, sí me puedo aguantar un día. Bueno, esto va a ser la prueba. Todos menos compas. ¿No te vamos a dar líquidos o sí? Bueno, entonces, ¿que empiece esto o qué? No, dale, vamos a darle. Pues me voy al baño, güey. Que por cierto, ustedes van a ser los encargados de grabar todo este pex, güey, y que el video salga bien, güey. No te preocupes. Si el video queda bien, lo grabé yo. Si te amas, lo grabó Harry. Ok. Ya saben que lo grabé yo. Todo bien, pues. Rífensela y buen té de baño de cigarros. Llega un momento, amigos. Ya estoy preparado. Me quité los tenis, me quité una camisita que tenía abajo de esta. Creo que ya estoy fresco, tal vez. Con pants. Estoy listo para ver qué cuento. ¿Me podré tirar para atrás? A ver, Andy. No, no me voy a dar de otra forma. O sea, soy un tamal para ustedes, ahorita no. Algo así. Un tamal mal embarrado. No está tan incómodo como pensado. ¿Y qué tal el calor? Un poco, me pueden poner una abanita. No. O sea, quieren que me muere de calor aquí ustedes. Oye, Treco, tu abanico no lo estás usando, digo. De hecho, ahorita lo iba a usar. Ajá, ¿verdad? Para secarme el pelo porque me acabo de bañar. ¿El pelo seco ya? No, está húmedo. Sí, está húmedo. Güey, o sea, no es un reto de hacer sufrir al Armando, güey. Estaría bien chido hacerle una bolita. Como por qué me haría una bolita, güey. O sea, bolita. Bolita, sí, sí sabes que me haría una bolita o no. Voy a creerlo, güey. Pónganme el abanico, güey. No voy a sobrevivir aquí 24 horas. Ok, me tienes que responder esta pregunta correctamente. ¿Estás listo? Sí. ¿Cómo se llama la mamá de Nemo? No sé, no sé. Si la respondes correctamente, te traigo el abanico. ¿Te presto mi celular para que lo googlees? Alexa, ¿cómo se llama la mamá de Nemo? Eso no lo sé. ¿Qué princesa solamente aparece de 16 a 18 minutos en su propia película? Está súper fácil. Blancanieves. Primer strike. La bella durmiente. Sí. Gracias. Ya llegó con el abanico. Amigos, Armando ya tiene un ratillo ahí. Entonces estamos pensando ahorita qué hacerle. No sabe. No sabe lo que viene. No sabe. Pobrecito, eh. No les voy a decir todo porque hay cosas que son sorpresas. Pero va a haber un concurso. Como quiera, digo, yo siento que está un poquito sola ahorita. Entonces ahorita le vamos a hacer un poquito de compañía, pero hay que hacer varias cosas entre nosotros. También es como que no lo vamos a cuidar las 24 horas. Niño chiquito. No es como que estuviera amarrado sin nada que hacer. Pero bueno, a mí se me ocurrió pintarle el pelo color azul o morado o rosa o rojo. Uno de esos. A ver qué tal se ve. Yo la neta le quiero pintar la cara, pero digo, no hoy, más al rato, más tarde. Bueno, vamos a ir a comprar cosas para hacer un pie de limón. Entonces vamos a ir y a él le encanta y tiene un chorro de ganas de comer pie de limón desde hace un chorro. Entonces vamos a mostrarle el pie de limón así mientras nosotros lo saboreamos. Es que ustedes no saben cómo lo ansía. Hace poquito me dijo así la indirecta para que lo hiciera. Ay, es que es mi postre favorito. Y pues le vamos a cumplir y lo vamos a hacer. Pero no le vamos a dar. Y nos va a ver comerlo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Nos vamos a ir. Vamos a ir a comprar unas cosas. Te vas a quedar aquí solo. ¿Qué van a comprar? Cosas, necesitamos una lata de la lechera, una lata de carnation, limones y galletas marías. ¿Van a hacer pastel de limón? Otro horas pastel. ¿Pay de limón? ¡Carlota! ¡Pay de limón! ¡Carlota! ¡Pay de limón! Pongan aquí ¿qué es? ¿Pay de limón o Carlota? Qué rico, la neta es fijarlo. Ajá, o sea, no es como tú, le digo yo. Güey, si me van a dar, si me dan. Porfa, no pueden comer mi postre favorito en frente de mí. No. ¡Sí! ¡Polita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por qué se ríe! ¡No, no, no! Espera, el estréjo se pegó en la cabeza. Ya sé, me va a pegar su cabeza. ¡Qué pedo! La columna era. Vamos, sí, ya nos vamos. ¿Qué haces? No, hey, porfa, güey, Harry, ¿quieres que me muera aquí o qué? Te consta que fue Harry el que lo apagó y no fui yo. No, hey, pues préndalo. ¡Qué hago! ¡Vamos, yo! ¡No! Dejó la cámara grabando. ¡No manches! ¡No! ¡Ya se fueron! ¡Se va a acabar la batería de la cámara! Alexa, ¿qué hora es? Ahora son las 7 y 16. Ahora en San Nicolás de los Garza hay una temperatura de 32 grados celsius con tormentas eléctricas y cielos mayormente nublados Esta noche se esperan cielos parcialmente nublados y hay probabilidad de chubascos tormentosos con mínimas de 20 grados A lo menos no va a estar tan caldoso creo, pero ahorita si está bien caliente amigos, 32 grados envuelto en plástico dentro de un cuarto, imagínense eso por favor Al menos me dejaron el abanico, esto es por ustedes y lo voy a lograr Se paró la grabación Bueno, obviamente se iba a parar, o sea, que aquí se fue como 40 minutos, no sé wey Un ratitón Se paró con Treco, tiene una bolsa llena de creminos en su cuarto Por favor, no me guste, o sea, también, sabes como Vamos a ver, ¿qué tienes aquí atrás de la oreja? ¿Qué? Mira, ¿lo puedes abrir, por favor? Aquí está Nomás lo puedo chupar Tú puedes Oye, ¿sabes qué vamos a hacer? País de limón No puedo ver cómo lo hacen A lo mejor De hecho sí ¿No lo llevamos? Ah, wey, no, yo sí hagan la revolución aquí, wey ¡No! La verdad es que te llevamos aquí Me les voy a caer, me les voy a caer Eh, Harry, ayúdales, wey, ayúdales No, sí podemos No, sí podemos No pueden Harry, no pueden, wey ¿Para acá? O sea, les voy a caer Y me van a pegar aquí en la esquina Ponte tu parte Ponte tu parte ¿Cómo quieres que ponga mi parte si no puedo moverme? No, no Harry, ayúdales, wey, les voy a caer aquí en la esquina, wey, de la cama Dame las manos, por favor Dame las manos ¡Dame las manos! Agárrate, agárrate, agárrate Ay, me estás pisando Bueno, puedo creerlo No, ¿sabes qué? ¿Y si lo empleamos? ¿Sabes qué? Están comentando aquí abajo que lo dejemos Toda la noche no me pueden dejar aquí, es imposible Hola amigos, saludos El pie Oye, espera La idea original no era que yo viera el pie No voy a poder ver nada aquí Ya vamos a empezar a hacer el pie Oigan, ¿ocupan ayuda? Fíjate que sí, ¿eh? Sí nos podrías venir a ayudar Ah, pues mira, quizás pueden quitarme de aquí Ah, o sea, ¿quieres que te desamarremos para que vengas a ayudar a hacer el pie de limón? Sí, digo, ocupan ayuda, ¿no? No, no, pensándolo bien, no, creo que ya... Se ve muy rico Buena mezcla Es que en mi mente esto era muy buena idea Porque quedan como residuos de lechera Para que no se desprice nada puse el jugo de limón ahí Y así ya se va a venir toda la lechera ¿Tiene sentido para mí? La verdad no tiene sentido ¿Qué dijiste? La verdad no tiene sentido Vuelveme a pedir un cremino Una galleta Me retracto, me retracto A ver quién te limpia el sudor Espero sí probarlo Cositas Amigos, ya terminamos de hacer el... ¡Ay, terminamos! ¡El morro! Ayudé más yo que tú, compa Ay, lo había captado yo ¡Sí! ¡Sí! ¡No hiciste nada! ¡Claro que sí! ¡Ay, guau! La Carlota, para la cual Harry no ayudó nada Amigos, yo sí hice, realmente, pues fui con ellos Pues solo las acompañaste, güey Es lo único que hiciste, fue tu trabajo ¡Ey, qué bien se ve! Hola, amigos Mi amigo, está sudando mucho Entonces, ¿qué hacemos ahora, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué hacemos? Vamos a ver una película Ya pasaron como 40 minutos desde que metimos la Carlota El pie de limón Al refri El pie de limón Y estamos aquí valiendo cheesecake Y pues ahorita ya no sabemos qué hacer, entonces vamos a jugar un ratito ¡Jala en Switch! ¡Maripari! ¡Oh, sí! Pueden poner a mí a competir, ¿verdad, también? Sí Y la computadora va a ser Luis por mí, güey La computadora va a jugar por mí, güey Y les voy a ganar, güey Oigan, pero ya, o sea, hablando en serio, ¿cuántas tiempo tengo aquí? Son las 10 ¿Qué es? Son las 10 4 horas llevo Tú llevas nada Te faltan todavía 20 No, quédate parada aquí en 4 horas si no alcanzas Como duela el tiempo cuando estás amarrado Amigos, 20 horas le faltan de estar ahí parado ¿Qué son 20 horas? Además, estoy bien sudado ya, güey Pero bueno, yo voy a ir a jugar, viéndolos jugar bien divertidos y yo aquí Siguiente, llevamos al cuarto otra vez No, está bien aquí Amigos, ¿quién creen que gane? Pongan aquí abajo en los comentarios Treco, Harry, Karo o la máquina que juega con compa Pero pónganlo de difícil Obviamente yo Ya estamos listos ahora sí para jugar Ahí estamos todos Bueno, ahora sí ya vamos a jugar Amigos, ya terminamos y gané yo obviamente ¿Verdad Treco? ¿Verdad que gané yo? ¿Qué te pasa? Obviamente gané yo Como siempre Perdón Oye, apaga eso Ya lo apaguí Ya lo apaguí O sea, me estás haciendo toser un chorro y estoy pegado Se me está quemando el recalentado Perdón, ya ¿Cómo pasó eso? Se calentó en un segundo Bro, te quiere asesinar con recalentado Ya sé, me estás haciendo toser, güey, no puedo moverme con esto Ah, pero ¿quién te dio ahorita? Agones, güey Agones, güey Amigos, ya son las 11.07 y ahorita vamos a ver una película para ya ¿Quién está tomando agüita? Yo no fui Yo no fui Límpiame Porpas, por favor No, pero con una servilleta Ay, por reírme se me atoró todo de visto Vamos a ver una película ahora Ya no lo voy a hacer de buena manera porque me hablas bien feo 25.000 likes y los amarro a ustedes 3 Ya quedó, ya quedó faltado 5 horas Digo, la película ¿cuánto dura? 3 horas Oye, y se me ha pasado bien rápido a mí A mí también Sí, tranquilo Ah, sí, me imagino que sí se les ha pasado rápido Oye, pero para la película sí que te imagino, o sea, cuéstenme al menos Porque también estar parado, güey Vamos a ver una película La verdad es que no somos tan tan malas personas Entonces yo creo que ya es hora de que vengas a convivir con tu gente Gracias Ahí vas Aguanta, ya lo vas a hacer No tienes que hacerlo de ese lado, güey ¿Puedes respirar mejor? Estoy libre Estás todo sudado Sí Sí Mira, mira Jolecito Con ustedes El gusano humano No, el tamalo humano Aquí vamos a ver la película Sí Ahí ¿Puedes sentar, güey? Sí Así estoy cómodo, güey A menos que me ponga esta atrás también A ver, ponla Ah, mira qué diferencia Una película ahora sí, también unas palomitas Sí, señor Me gustaba más que estuviera ahí en el parque Ah, güey, es que la verdad sí descansan las piernas, güey Sí Ya son las 11 y media y vamos a empezar a ver apenas Endgame Aquí estamos ya todos ahora sí en el sillón Ya bien emocionados, ahora sí ya va a poder disfrutar de algo Y la verdad es que estoy cómodo, pues mira, puedo mover mis piernas ¿Sabes qué te falta? El abaniquito Para ti lo siento Ah, gracias ¿Qué tal, Loki? Qué amable Lo siento, amigos, ustedes no pueden ver esto, pero Armando con lentes se va a hacer presente Ahí Ponlos bien Verdad Ahí están Y ahora sí ya le podemos poner play que es súper innecesario hacer esto Porque es del mismo tamaño la pantalla que en la tele Pero se dice lo que se pudo, ¿sí o no? Sí Es que aparte se siente el peeling de que es una tele Claro, claro Bueno, amigos, ya estamos más cómodos para empezar a ver la película Obviamente estaba su sueñito, ahorita a las 2 horas va a ser lo que... Ya sé, todos dormidos Ya son como las 2.40, ya se acabó la película Yo sigo aquí, amigos, la verdad es que es muy buena película, como siempre Pero sí estuve sudando, wey Machine igual que ahorita Estoy a gusto, estoy cómodo Pero igual sí siento calor ahí adentro, ¿no? Amigos, me está preparando comida ya trico Bueno, de hecho un sándwich de carne de caguate Un buen sándwich reportado de carne de caguate A mí me encanta la carne de caguate, más en sándwiches Así que yo creo que es lo que voy a cenar el día de hoy Así que tranqui Porque también no puedo comer mucho Porque pues no No hay nomás Me encanta Se va a caer No, Carolina Te estoy diciendo que se va a caer es porque se va a caer Fuiste tú Y el puto Que feo que así funciona Ay bueno, ya es madrugada Amigos, esta es la tercera bolita Que perro Buenas noches Good night Siervenme la puerta, ¿no? Bueno amigos, ahora sí va a pasar la noche aquí en playado Creo que a mí es un poco mejor con el abanico O sea, no quiero sudar tanto A menos que suba la temperatura Pero si no, todo está bien yo creo Y que buenas noches Y... Alex apaga la luz Si pasaron la noche amigos, les digo Amigos, no sé si se note esto Pero neta estoy bien sudado Esta parte más Obviamente el pan también ya valió O sea, me siento muy sudado por aquí No sé si se note en mi cara Creo que ya no tanto Pero neta Hijo de su Amigos, yo estaba muy a gusto durmiendo Pero... Me levantaron y me di cuenta De cómo estaba No podía seguir así No podía Bueno Salió mal De hecho en este momento Estoy ya bañadito Ya a gusto Pero bueno, les explico Como ustedes ya vieron Se dio la madrugada Mis amigos me vinieron a acostar aquí Y yo pues Me quedé muy a gusto Me dormí Con la derecito Todo el rollo Yo creía que sí iba a aguantar Que todo iba a estar bien Que me iba a sentir a gusto Que la derecito me iba a hacer el favor De sobrevivir toda esa noche Pero no De hecho se dieron como las 8 Más o menos de la mañana Harry vino a verme A ver cómo estaba Y me vio sudando Como cerdo Yo estaba la verdad dormido No me di cuenta Entonces Harry volaba Me despertó y me dijo Oye, ¿estás bien? ¿Qué rollo? Yo, bestia Yo estaba en un sueño Pero bestia me sentí todo sudado Me sentí muy acalorado Y le dije ¿Sabes qué? No, corta de este rollo Sácame de aquí por favor Entonces abro las tijeras No grabó No sé por qué no grabó Creo que fue el momento En el que nos movimos todo el rollo Porque la neta Estaba muy acalorado Y él me vio como muy mal creo Entonces cortó el plástico Me desató Y ahí estaba sudando yo Amigos, estaba sudando demasiado Aquí están representando las imágenes Estaba sudando mucho El plástico también estaba bien sudado Neta Es algo muy raro lo que sentí Yo estaba dormido muy a gusto Pero en el momento En el que Harry me despertó Sentí todo el calor que no había sentido Por estar dormido Todo el sudor En todo mi cuerpo En toda mi cara Y le dije ¿Sabes qué? Corta el plástico Sácame de aquí Y pásame la cámara Entonces es lo que están viendo En este momento Entonces sí amigos Salió mal Neta No podía aguantar O bueno quizá Tenía que refrescarme Quizá tenía que levantarme Que me pusieran otro abanico Que me limpiaran No sé A lo mejor me refrescaba Pero en el momento No pensé las cosas Neta me sentía muy sudado Muy acalorado Y dije ¿Sabes qué? Sácame de aquí Y bueno Entonces creo que fallé Este reto Neta amigos No se lo recomiendo No recomiendo que hagan esto Al menos en tiempo de calor No se lo recomiendo Creo que si hubiera sido Tiempo de frío O no sé Algún día más fresco Quizá simplemente Si hubiera aguantado Porque no me frustraba El estar atrapado No para nada Yo estaba muy bien con eso Pero el calor Que sentía adentro Era increíble Pero bueno amigos Espero que les haya gustado mucho Mucho este video Si les puedes dejar tu like Y comentar Ya sabes Me encanta cuando comentas Siempre estoy leyendo los comentarios Ya saben que todas las redes sociales Están conmigo en el canal Ya compa Todas las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Instagram La red es más activa Así que manda un mensaje por ahí Y pues el que te conteste Ya sabes Y si quieres más videos de este estilo Pues déjalo acá abajito en los comentarios O te voy a estar leyendo Y puedes explicar algunos Pero bueno amigos Ya saben Yo soy Armando De ya compa Eso es que nada